¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días en este miércoles. Este miércoles es donde se inicia realmente todo este puente largo por la Semana Santa y así es que vamos a revisar las condiciones meteorológicas. Va a ser calor, va a ser calor en prácticamente todo el país, aunque también habrá vientos arrachados el día de hoy, esto en el estado de Chihuahua, en Chihuahua y en Ciudad Juárez. En Tamalipa, Reinos y Matamoros también nos reportarán algunos vientos arrachados por ahí de las 12 del día, vientos que alcanzarán velocidades de 50 kilómetros por hora, aguas calientes también nos reportará vientos. Pero vamos a las temperaturas ambiente. Nuestra Ciudad de México, 30 grados. Guadalajara, Jalisco, 33 grados. Monterrey, Nuevo León, 34 grados. En Aguascalientes, 32 grados. León, Guanajuato, 31. En Querétaro, 34 grados. San Luis Potosí, 33 grados. Villahermosa, Trabasco, 35 grados. Campeche, 34 grados. La Blanca Mérida, 36 grados. Cancún, Cozumel, 29 grados, respectivamente. Truxtla Gutiérrez, Chiapas, esto 35 grados. En Tapachula, 36 grados. Y hablando de los litorales, que es donde mucha gente, muchos de ustedes, queridos amigos y amigas, se dirigen. Bueno, las condiciones extraordinarias, poca nubosidad, temperatura promedio de aquí hasta el domingo, 28 a 32 grados. Esto en el litoral del Pacífico. En el litoral del Golfo de México, temperaturas más elevadas, ya lo dijimos. Aquí en el puerto de Veracruz tendremos únicamente 30 grados. Pero las temperaturas más al sur, ahí en Tabasco, en Campeche y la península de Yucatán, tendremos también valores superiores a los 35 grados. Mi sugerencia para el día de hoy, por supuesto, es que se van a desplazar en carretera. La van respetando los límites de velocidad y todas las reglas de la carretera, para que realmente lleguen a disfrutar todo este fin de semana. Que lo disfruten. ¡Gracias!